Y por último vamos a hacer un ejercicio que haga la intersección de dos conjuntos que vaya a ver que es muy chorra pero porque es una función predefinida en el lenguaje pero yo me explico mejor dicho yo me entiendo, vamos a ver tenemos un c1 que es por ejemplo con llave 1, 2, 3 tenemos otro con llave que es 2, 3 y ahora imprimimos la intersección que sería vamos a hacer la función definición inters la vamos a llamar c1, c2 por tarda poco en escribir return c1.intersection que viene ya definido en el lenguaje pero es que yo no quiero llamarla de una parte y de otra sino que yo quiero llamarla así porque me da la gana quiero llamar una función que se llama inters y los nombres de los dos conjuntos pero ya está y ya la tengo ok vamos a ver si funciona la intersección es 2, 3 y funciona vale perfecto la intersección es 2, 7 y ahí hasta voy a picked up vos Gracias por ver el video.